¿Vos crees o tenés alguna idea o algún tipo de creencia en lo que se refiere a los sueños? ¿Vos crees que los sueños tienen algún significado? ¿Quieren decir algo? Fíjate que sí y no. He escuchado casos de personas que tienen sueños que les dan a conocer algo. Premonitorios. A lo que voy, bueno, te decía, con respecto a los sueños, sí y no. Porque sí he conocido casos de personas que tienen sueños premonitorios que los sueños algo les ha querido decir y pues en efecto suceden. Pero yo te puedo asegurar científicamente hablando, el hecho de tener un sueño a veces es por mucho estrés, mucho cansancio. La mente, recordate que nunca descansa, la mente está 24-7 echando punta. Y a veces te dormís tan cansado que los sueños que tenés son con respecto a lo que tenés pendiente o lo que vas a hacer. Entonces, a veces uno dice, híjole, si esto ya lo soñé. Por supuesto, si te acostaste pensando en eso, obviamente eso vas a soñar. Entonces, yo te digo, sí respeto mucho a las personas porque conozco intérpretes de sueños que sí te dicen, mira, esto significa aquí y allá. Pero yo personalmente creo que el sueño es el lenguaje de nuestro subconsciente a lo que ha sucedido en el día. Es como un resumen de lo que te ha sucedido o lo que tu mente desea que suceda. Yo personalmente te digo, no creo que un sueño te pueda decir qué va a suceder o qué deja de suceder. Siempre el control de tu vida, el control de lo que sucede va a ser primero decisión tuya. Va a ser decisión de las decisiones que tomas. Entonces, si vos deseas que te vaya bien, mano, actúa bien. Si quieres que te vaya mal, pues actúa mal y no asumas tus propios problemas. Entonces, mi consejo de una persona que ha hablado sobre la espiritualidad y conoce todo eso es, no hay secreto tampoco para que te vaya bien en la vida. Si amas a alguien, decíselo, primero. Y segundo, asumir tus responsabilidades de todo lo que haces. Si hiciste mal, tu respuesta va a ser mal. Si hiciste bien, tu respuesta va a ser buena. Y no va a haber ningún sueño que te rescate de eso. Correcto. Fíjate que yo pienso tal cual, así como vos lo dijiste. Yo no creo en el significado como tal de los sueños. No soy de los que escuchas. Por ejemplo, yo soy uno que a veces sueña cosas bien raras y bien random. Que pues jamás le doy una interpretación conforme a lo que me pasa en la vida. No es así como que le anda buscando. Tal vez esto significó esto. Jamás. Entonces, pero mi mamá sí es un poco así. Ella sí cree mucho en esos rollos. Y yo siempre le digo, no me gusta contarle mis sueños a ella porque ella se inventa historias de cosas que o me van a pasar o que me están pasando según ella porque yo soñé tal cosa. Entonces, no me gusta contarle los sueños. O normalmente se me olvidan, que es lo que comúnmente me pasa, que no me recuerdo qué soñé. Hace poco también conté la historia de un sueño súper extraño y la gente me decía, ah, pero esto puede significar esto. Y yo, no, yo no creo en esas cosas ustedes. O sea, yo, por más que hay gente que me intente vender como hasta como científico algo. Porque precisamente Freud, que era un psicoanalista, tenía libros escritos acerca de la interpretación de los sueños. Libros que el mismo Freud des... ¿Cómo le dirían a eso? ¿Cómo le dicen? Desestimó. Sí. O sea, él dijo, esto es mentira, era mentira. Y yo lo dije porque necesitaba vender libros, necesitaba vender algo. Y pues se inventó totalmente lo de los sueños. Cosa que hay gente que sigue creyendo que esos libros que él escribió acerca de los sueños son reales e interpretaciones de verdad. Cuando él dice que se lo sacó de la manga. Entonces. Correcto. Pero pues también hay personas que creen mucho en eso y es respetable todo. No, y es respetable. Es respetable. O sea, toda la creencia, religiones, todo es respetable. Cada cabeza es un mundo y no es cuestión tuya cambiarle el mundo a alguien. Vos sos libre de cambiar tu propio mundo. Pero es cuestión de ser reservado con tus opiniones. Y segundo, respetar las creencias de demás. El respeto siempre va a querer respeto. Si quieres que te respeten, respeta. Entonces, si alguien cree en esto, pues está súper invitado a escribir aquí abajo qué le ha sucedido. Por supuesto que lo vamos a estar leyendo y vamos a estar compartiendo nuestras opiniones al respecto. Correcto.